Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Quiero perder ese futuro Balanza que es una locura, los morenos ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, o loira, vem balanzar Kuduro Oi, oi, oi Oi, 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 oi Cuó la cabeza Si la cura Don't notice me When you smile, smile, smile Atuá, ven la vuelta And in your eyes, I know, I don't exist Can't resist When I see you smile When you smile, smile, smile Atuá, ven la vuelta And in your eyes, I know, I don't exist Can't resist Want to see you smile